¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna, tu coreana favorita y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro muy feliz, muy contenta porque les tengo un video muy muy especial con unos tips buenísimos que nunca jamás les había compartido hasta ahora. Muchos de ustedes piensan que yo soy alta, ya sea por las fotos o por los videos que publico, no sé, creo que muchos piensan que soy bastante alta, pero la verdad es que no. No me considero para nada una persona alta. Bueno, tal vez para algunos sí, pero para el promedio, al menos de Corea, no soy alta. Mido 1.61 y bueno, se podría decir que estoy como en el promedio, en el promedio ni tan bajita ni tan alta o incluso más en el equipo de las bajitas. Y por eso siempre tengo mis pequeños truquitos que utilizo al momento de vestirme especialmente para verme un poquito más alta, más larga, más estilizada. No quiero decir que ser bajita es malo, que es mucho mejor ser alta, que se ve más bonito, ¿no? No me malentiendan. Entonces, el día de hoy les quiero compartir mis tips, mis truquitos que utilizo al momento de vestirme. En esta oportunidad les voy a mostrar con las prendas que me acabaron de llegar de SHEIN. Ustedes ya saben que yo soy fan, me encanta pedirme ropas de SHEIN que tienen muchos estilos diferentes, desde moda coreana, moda asiática, hasta prendas como más femeninas, más sexys. La verdad es que tiene de todo. Y como siempre, todos los datos de los outfits les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción donde los pueden conseguir. Todo, todo, así que no se preocupen y vamos a empezar de una vez. El tip número uno es usar pantalón de cintura alta. Estos jeans que se llaman high waist, que tienen la cintura alta, a esto de la cintura alta me refiero a que me vengan más arriba de la cintura. Incluso hay algunos modelos que tapan el ombligo, que vienen más arriba del ombligo. Mejor, más fácil que hablar mil palabras, les muestro un ejemplo. Usar este tipo de pantalones que tengan la cintura alta va a hacer el efecto de que tus piernas se vean mucho más largas, porque van a parecer que tus piernas empiezan desde más arriba. Así que es un muy buen truco que tus piernas se van a ver mucho más largas. El segundo truco es combinar dos colores opuestos, dos colores totalmente diferentes. Por ejemplo, en la parte superior puedes usar un color bastante claro, como un blanco o un beige. Y en la parte inferior, en el pantalón o la falda, puedes usar un color oscuro, como negro, azul, no sé, algún color que sea opuesto a lo que te has puesto arriba. Esto va a hacer que todo tu cuerpo se vea un poco más largo, porque estás dividiendo dos colores. Te vas a ver como si fueras mucho más alta. Pero lo importante aquí es tratar de combinar colores que sí van. Por ejemplo, si combinas un beige y un negro, o un blanco y negro, va a hacer un mejor efecto. Porque son colores que quedan muy bien, que van de la mano. El tercer truco es algo muy sencillo que muchos ya lo conocen. Es usar la camisa o la ropa de la parte superior, en el pantalón o en la falda. Lo que estés puesta abajo, simplemente meterte un poquito hacia adentro. Un efecto bastante similar que el truco número uno le va a dar el efecto de como si tus piernas empezaran más arriba. Es algo también que lo uso bastante en mi diaria. Me encanta ponerme la blusa, la chompa, el polo dentro de mi pantalón, del jean o de la falda. Me encanta hacer eso porque es súper fácil, súper sencillo. Y es algo que queda bien con todo. El truco número cuatro es usar zapatos altos. Puedes usar tapos, tacones, botas o zapatillas, incluso que tengan un poquito de ayudita, un poquito de ayuda. Esto, bueno, es obvio que te va a ayudar a aumentar unos centímetros más. Pero en general, al momento de verte así completamente de cuerpo entero, va a hacer que tu figura se alargue mucho más. Y se te va a ver mucho más estilizada. Por eso a mí, personalmente, me encanta usar tacones o botines. Creo que también es porque me considero como bajita. Me gustan mucho estos zapatos que tengan puntas. Pero esto depende totalmente del gusto. Si a ti te encanta usar zapatos chatos y si eso te hace sentir bien, no hay ningún problema. Puedes usarlo así. Lo más importante es que tú misma te sientas bien contigo misma. Solo que es un pequeño truco que puedes utilizar en tu día a día si es que te quieres ver un poquito más alta, más estilizada. El siguiente truco, el truco número cinco, se relaciona al truco anterior del zapato. Es usar zapatos del mismo color del pantalón, de lo que estás puesta abajo. Por ejemplo, pongamos que te has puesto un jean negro. Y si combinas unos tacos o unos botines negros, eso le va a dar un efecto como si tus piernas fueran más largas todavía. Porque se va a ver como que se conecta, como que continúan las piernas. Pero a lo contrario, si usas un pantalón, un jean negro y usas unos zapatos blancos, unos tacos, unos botines blancos, le va a dar como el efecto contrario. Se te va a ver un poquito más corta, más chiquita. Así que recuerden combinar el color de los zapatos y los pantalones. Por ejemplo, en este caso yo he combinado una falda, me puse un panty porque está haciendo mucho frío. Puse un panty negro y unos botines negros. Entonces, como ven, da un efecto como si las piernas continuaran, se ven más largas. El truco número seis es usar tops cortos. Usar crop tops que a mí me encantan. Creo que abro mi closet y tengo un montón de crops. Casi todos son crops. Por ejemplo, así cuando combino un crop top, ya sea con un jean o con una falda igual, se ve un poquito de la parte de la cintura y esto hace que mi figura se vea en general mucho más larga. El siguiente tip, que es el penúltimo, es no abusar en prendas overfit. En Corea también está muy de moda que las chicas utilicen así prendas bastante grandes, que sean de tallas más grandes de tus tallas normales. Incluso usar prendas de hombres se ve bastante bonito, pero si somos del equipo de las bajitas, de las chatitas, y lo que queremos es vernos un poquito más altas, hay que tratar de evitar esto un poco. Me refiero a usar las prendas de arriba y de abajo, ambos que sean overfit. O sea, no hay ningún problema de que uses un pantalón ancho overfit junto a un crop top, algo más pegadito arriba. Eso sí te va a favorecer mucho más la figura. Pero si es que usas un pantalón overfit súper ancho, grande, y arriba también te pones, por ejemplo, una polera súper ancha, grande, así, se te va a ver mucho más pequeña y más chatita de lo que eres. Sí, me ha pasado mucho, porque yo soy fan de las prendas overfit, como les he contado un montón de veces por aquí en mis videos de outfit. Tengo muchas ropas grandes, me encantan, pero normalmente cuando combino dos prendas de arriba y abajo así grandes, mi figura se me ve como que más corta. No me favorece mucho. Entonces lo que sí nos ayuda a nosotras si queremos usar así prendas overfit es combinar, por ejemplo, si arriba quiero usar una polera ancha, grande, puedo usar abajo algo más pegado, como un skinny jean, un leggings, o no sé, un short corto que deje ver las piernas, y eso nos va a hacer ver más estilizadas. No combinar prendas así muy grandes de arriba y abajo. Y un extra tip, la verdad ya me olvidé en qué número estábamos, pero este es el último tip, y es algo que no tiene mucho que ver con outfits, pero igual se los quiero compartir porque es un súper datazo, ayuda muchísimo. Es sobre el cabello. Si tenemos el cabello recogido hacia arriba, una cola o un moño muy arriba, muy recogido, muy alto, eso también nos va a hacer ver más alta. De verdad, créanme que sí funciona. Si te haces una cola, una media cola o un moño aquí arriba, pero no por aquí, sino aquí, súper arriba, alto, eso también va a ser como si tuvieras unos centímetros más. Créanme, tienen que probar este truco también. Bueno, chicos, esos fueron todos los trucos, todos mis tips que les quería compartir hoy. Espero que les hayan servido, que les ayuden. Pero como ya les dije, no se olviden que lo más importante es sentirnos bien nosotros mismos. Sentirnos bien, con seguridad, con nosotros mismos, así seamos bajitas o altas. La verdad es que no importa, solo que estos son unos trucos por si te quieres ver más estilizada, más altas, en algunas ocasiones. Espero de corazón que se hayan divertido con este video, que les sirvan estos trucos. Y déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si les gustaría ver más videos de este tipo, así con tips de belleza, de moda. También si ustedes tienen algunos otros trucos, otros tips que podemos aplicar así para vernos más estilizadas, déjenlos en los comentarios que los voy a leer. ¿Por qué? Porque lo bueno se comparte. Bueno, entonces cuídense mucho, los quiero y nos vemos en mi próximo video. ¡Crom! ¡Adiós!